Hola que tal amigos, aquí MRSOTO3STRESS, en esta ocasión nos traemos la canción de estilo italiano por ahí de Juan Ojeda, vamos a estar subiendo unas cuantas canciones de él, de Juan Ojeda, ya que me lo han estado pidiendo y pues me di cuenta que no tengo ningún tutorial de él, así que por ahí estaremos grabando unos cuantos y ojalá les gusten, y pues ya saben, si les gusta el tutorial déjenos un like, eso nos ayuda bastante la verdad, suscríbanse para que vean nuestros videos, subimos más o menos 4 a 5 tutoriales, a veces más, a veces menos, dependiendo en cuanto material tengamos, también recuerden que por ahí tenemos la página del Patrón, donde nos pueden apoyar, les dejamos el link en la descripción del video, junto con todas nuestras redes sociales por ahí para que nos sigan, y también tenemos nuestro segundo canal, MRSOTO3STOMUSICA, les agradeceríamos Iván, y se suscriben, pero bueno, si perdemos tiempo, la canción está en tono de sol sostenido, voy a utilizar este sonido nomás como referencia, nomás porque es el que siempre utilizo, pero si le quieren poner a ustedes acordeón, armónica, guitarra, arpa, saxofón, una flauta, violín, ustedes le pueden poner cualquier sonido que ustedes gusten, como digo, solamente utilice este de trombón como referencia, cuando empezamos, vamos a empezar aquí, esa es la primera parte, se va a hacer dos veces, básicamente sería así, ok, vamos a empezar aquí en la nota de sol sostenido, dos sostenido dos veces, dos veces en do, si de mol, aquí perdón, vamos a hacer aquí, ok, vamos a hacer dos pisadas en do sostenido, dos en do, dos aquí en si bemol, pongan mucha atención a lo que utilizo con este dedo, ok, luego do, y nos regresamos a sol sostenido, entonces todo junto a las dos partes, otra vez se repite, después vamos a hacer, dos veces en sol sostenido, sol, y luego aquí en do, y luego si bemol, una vez más despacito, la siguiente parte sería, aquí en si bemol dos veces, do, do sostenido, dos veces aquí en re sostenido, do, do sostenido, do, sol sostenido, y si bemol, y luego vamos a hacer otra vez, do dos veces en si bemol, do, do sostenido, luego tres veces en re sostenido, una pausa, o lo dejan ahí un tiempo largo, y después vamos a hacer, do, do sostenido, do, si bemol, y sostenido, y cabe mencionar que solamente estoy utilizando estos dedos, nomás para que vean bien la nota que utilizo, pero mientras más dedos use, es mucho mejor, traten de usar la mayor cantidad de dos posibles, pero yo solamente utilizo estos dos, para que vean bien que noto estoy utilizando, y luego pueden hacer adorno, la pura escala, conocemos, que sería, fa, re sostenido, do sostenido, do, si bemol, y sol sostenido, y pues bueno, este tutorial, ojalá les guste, y les sirve, ya saben, cualquier pregunta que tengan, me la pueden dejar en los comentarios de este video, o me pueden mandar un mensaje, ya está en mi página de Facebook, o en mi página de Instagram, todas mis redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, se llaman exactamente igual, MRSOTO, 3, 3, 3, saludos.